¡Prepárense para un nuevo reto! Si te gusta la música, seguro... ¡Ah! ¿Esto qué onda? Nuevo reto. Si te gusta la música, seguro podrás con esto. Esto lo tengo que hacer en súper difícil. En súper mega difícil. Velocidad de reproducción 2. Dale. Esto es muy fácil. Vamos a hacer una cosa. Tiene que pasar algo si pierdo. Tengo que adivinar todo porque esto tiene que ser muy fácil. ¿Qué hago si pierdo, gente? Activa en el chat. Tengo que hacer algo si pierdo, boludo. Tengo que hacer algo. Sí o sí. ¿Qué mierda puedo hacer? Regalá subs. Bueno, dale. Regalo subs. Regalo subs, dale. Si pierdo, regalo subs, entonces. Si pierdo, regalo subs. ¡Listo! Voy a hacer eso. Bueno. Si pierdo, regalo subs. ¿Y si ganan? ¿Qué hago? Si gano, ¿qué hago, entonces? Ustedes me tienen que regalar subs. ¡Ah! Ahí no les gustó el juego, ¿no? Ahí no les gustó el juego, ¿no? Si pierdo, regalo 20 subs. Regalaría más, pero creo que me alcanza para 20 en el Paypal nomás, porque no tengo plata en Paypal. Así que... No sé qué, loco. Nada, amigo. El 20 no puedo perder. No puedo perder. Ah, pero saqué toda la plata del Paypal. Así que... Vamos a ver qué onda. Si no... Uno de ustedes se tiene que poner la 10 y tienen que darme 20 a mí. Corta la bolcha. ¿De dónde se trata? Eh, Nicky Jam. Así es. ¿Lo reconoces? Eh... Calle 13, Residente. Ariana Grande. ¿De qué músico se trata? Bruno Mars. Adentro, puta. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Eh, Manuel Torizo. Mamó el chorizo. Mucho ojo con esta pregunta. Shakira. Dua Lipa, más conocida como Fumapipa. ¿Sabes de quién se trata? Eh... Caro G. Más conocida como Carolina Gutiérrez. Mueh. Eh... Eh... Harry Styles. Ay, la concha de tu madre mía. Confundí con Joe Méndez. Va. Rihanna. Dale, perrito. Dale, perrito malvado. ¿Lo reconoces? Eh... Pablo Londra. ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Billy Eilish. No, esto es muy fácil. Voy a ganar. Sin duda. Esta es una pregunta más fácil. Elisa. Dale, dale, dale. Paso, paso. Siguiente, siguiente. Dale, dale, dale. Uy, eh... Olivia Rodríguez. Uy, amigo. Casi que no, eh. Eh... María, dale. María Becerra. Dale, dale, dale. Mandale, 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 dale. Que esto está fácil. El fin de semana. Eh... Te busquen en inglés. Listo. Mandale Mecha, mandale Mecha. Arcángel Pra, la Maraja Austin, baby. ¿De qué músico se trata? El trueno, pay. El trueno niño. Dale. Mandale, 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 mandale. Eh... Maluma. Uh, es... Que ha sido Balvin. Maluma, dale. Eh... Taylor Swift. Dale. Dale, 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 dale. Taylor Swift. Camilo. Tu, tu. Escucho al rey. Tu, tu. Dale. Te conozco, Camilo. Nicky Nicole. Amigo que ha sido Billy Eilish. Uh... Te quema la cabeza igual, eh. ¿Qué mierda es esta? ¿Es Dana del rey? Uy, le pegué de orto. No sabía quién era. ¿Esta quién es? ¿Dana, Paola? ¡Nooo! ¿Qué haces a musicales? Eh... Son Vendes. Ay, la concha de tu madre. Shooting viewer con bigote. ¿Cuánto se va a pasar? Eh... Allí va... Chupame la pija que me está descansando. ¿Cuánto llevo aceptado? Eh... Eminem. Eh, papá. Anuel. Brrr. A tu mujer le hago un brrr. Eh... Chris Brown. Mirá vos cómo vine a... ¿De qué músico se trata? Eh... Dow Jackat. La de la Rosalía. No, mía, soy un boludo. Cómo me pretenece. Oh, es una. Negrito a culo abierto. Digo... ¿Qué mierda es? Eh... Alejandro Sáenz? No. Eh... Amigo, la concha de puta de tu madre. Amigo, no puede ser. En la anterior, Juan era un viejo gordo de pelo largo. Y ahora es un fachero de 15 años. Amigo, dale. Actualizate. Juego de mierda. Cómo puede haber hecho el mismo... El mismo... Eh... Youtuber en el mismo video. Amigo, dale. Mirá lo que era el chabón, boludo. El... 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 Eh... Pará. Quiero hacer una pausa para decir algo. Vamos a hacer una cosa. Por cada uno que yo me equivoque, doy 10 subs. Ya me equivoqué dos veces, doy 20 subs. Ahí está. Ah, porque si no el tope era 20. Y si no ya está. O sea, ya, ya, ya. 20 ya perdí. Pero así tengo chance de regalar más si me equivoco más. Porque yo confío en que ya fue. No me voy a equivocar más. Ya fue. Listo. Esta es... Le diga. ¿Qué atiendas musicales? Miley Cyrus. ¿Qué mierda es? Eh... Gracie. Uy, amigo. Ni sabía de quién era. Eh... ¿Qué mierda es? Eh... ¡Ami Webhouse! ¡No, Adel! La puta que te parió. Me pone fotos de viejas y no las conozco. ¿Qué mierda es? ¡Mi tía! ¡No! ¡No, amigo! ¡Tiene una cara de qué mitía impresionante, boludo! ¡No, amigo! ¡Pará! ¿Qué perdí ya? ¿40? ¡No! ¡Pará! ¡Cuarenta! ¡La puta que te parió! ¿Para qué mierda me regalás? ¡Sí! ¡Selena Gómez! Eh... Fonzi, amigo. Pasa que no te da el tiempo. Eh... No fue trampa. No fue trampa. Yo sabía de quién era. Solo que no me daba el tiempo de... Ni de leer las opciones, boludo. Estoy jugando mega ultra difícil. Ahí tengan un poco de compasión. 45 dice... ¡Mini, chupá a la pija! ¡Mini, che! ¡No, amigo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Este valió! ¡Valió! ¡No! ¡La mitad no! ¡Si lo adiviné, boludo! ¡Lo pausé! ¡Pero lo pausé porque te quema el cerebro que vas a estar rápido, boludo! ¡Pero yo sabía que era Fonzi! ¡Perdón! ¡Perdónenme esta! ¡Pero la hice! ¡Begis! ¡Begis! ¡Uy! ¡Amigos! ¡Es muy poco tiempo! ¡No voy a mirar ni la cara! ¡Voy a mirar acá! ¡No! ¿Quién es? ¡Lisa! ¡Sí! ¡Uh! ¡Nicky Minash! ¡Así es! ¡Eh! ¡Gira! ¡Ay, amigo! ¡Cómo adiviné esa que...! ¡Piensa bien antes de contestar! ¡Duco! ¡Dale! ¡Duco! ¡Oliquila! ¡Qué veo! ¡Dale! 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 ¡Perrito! ¡Dale! ¡Rauw Alejandro! ¡Rauwcito! ¡Como le decimos los pibes! ¡Post Mamón! ¡Post Embarazo! ¡Naty Peluso! ¡Comenta tu respuesta! ¡Pero yo siempre me acciono a Play Quiz, boludo! ¡A mí no me pusieron a mí! ¿Por qué nunca me tienen en cuenta, boludo? ¡Yo siempre me acciono a Play Quiz! ¡Ey, me lloraron! ¡Uff! ¡Amigo, eh! ¡Pará, boludo! Me hizo transpirar ¡Cuarenta subs, boludo! ¡Dale! Bueno, ahora me van a tener que enseñar como mierda regalo subs